hola a todos qué tal bueno pues hoy vamos a hacer un tutorial de mi bolsa favorita guarda proyectos y bueno pues no tenía pensada hacer hacer un tutorial de esta bolsa pero es que no que me lo hayáis pedido unas que me lo hayáis pedido me lo habéis pedido un montón y por privado y todo y no sé entonces bueno pues voy a hacerlo la verdad que supone que diréis qué pesada así me supone un poco de esfuerzo hacer ese tutorial más que nada por el tiempo de verdad que es mi principal obstáculo pero bueno voy a voy a hacerlo no me voy a enrollar y voy a hacerlo esta bolsa os gustó mucho yo os dije que era mi bolsa favorita y miraros os he traído aquí para que no haya visto el vídeo de mi bolsa favorita los tres modelos que hago yo con el acolchado en forma de curva el acolchado en forma de diagonal y sin acolchar yo siempre a ver esta le hice sin acolchar porque ya os dije que esta tela no me no me daba seguridad para acolcharla pero bueno que quedan bien o sea que la que no quiera acolchar no puede puede prescindir de ese de ese paso vale entonces bueno pues os voy a presentar los lo que necesitamos y las medidas para hacer una así como la mía pues necesitamos ya que estoy voy a hacer como estamos en las fechas las que estamos voy a hacer una con motivos de halloween y otra con motivo es que a mí me gusta coser en cadena entonces bueno hay que planchar las telas vale bueno pues dos rectángulos de 40 por 30 veis 40 40 por 30 de alto y veis esta tela tiene sentido pues el sentido tiene que ir así a lo largo en los 40 vale así tiene que ir así si lo cortáis en otros sentidos va a quedar torcida vale tiene que ir así bueno pues 40 por 30 y esta para navidad dos de cada vale dos de tela esta es exterior y exterior voy a hacer dos bolsas con lo cual por eso os estoy enseñando para que porque en el proceso a lo mejor vais a ver una o la otra pero bueno realmente si vais a hacer una bolsa pues dos rectángulos de tela exterior de 40 por 30 vale dos rectángulos de tela de forro yo suelo usar o tela lisa incluso la compro de sábana porque es más barata y está muy bien más barata y está muy bien dos rectángulos de 40 por 30 y en la de navidad pues le voy a poner esta vale entonces tenemos dos rectángulos de tela exterior dos rectángulos de tela interior ya os digo el esta que el motivo vaya aquí a lo largo vale bueno pues ya tenemos esto ahora necesitamos dos rectángulos de fuan esto no tiene que ir exacto yo por ejemplo la que acolcho es la la tela de fuera entonces yo lo que hago es que pongo el fuan un rectángulo de tela exterior y voy dejando nada a veces un centímetro a veces dos pero así que no 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 tiene que ir justo porque como luego voy a con se plancha voy a acolchar pues siempre queda como un poquito más como que se encoge o se estira entonces encoge normalmente el fuan entonces prefiero no cortarlo justo porque si no luego es como que ando ahí escatimando vale entonces bueno vuestros rectángulos de guata estabilizador fieltro lo que queráis vosotras los rectángulos que esas no os doy la medida porque ponéis el rectángulo encima y corta vale yo ya tengo los cuatro mirar yo para cortar os doy un posible de algo yo me cogí en una papelería este plástico es bastante rígido que es de encuadernación no sé de qué medida tenía porque como ya está cortado no me acuerdo la medida que tenía pero bueno yo lo he cortado 40 por 30 y entonces me sirve de pues de tutor para cortar mis ahí no se dice de patrón vale como si dejan me sirve de patrón entonces yo como hago bastante pues lo tengo cortado y no tengo que estar midiendo ni nada si solo os vais a hacer una funda pues evidentemente esto es una tontería vale rectángulos de 40 por 30 y ya está vale y el plástico el plástico yo me corto 2 o sea 1 perdón porque va solo 1 de 40 de ancho y lo corto de 25 vale luego aquí a la hora de ponerlo se puede poner más para arriba más para abajo mirad por ejemplo este si lo pongo ahí sobra luego aquí este trocito y diréis ¿para qué lo cortas así? pues no sé porque ya tengo la cosa de cortarlos de 40 por 25 hay veces que lo pongo un poquito más alto no lo sé no lo sé estas las voy a poner un poquito más altas para que aprovechamos la voy a poner a 4 centímetros o a 3 vale del borde bueno pues eso un rectángulo de 40 que tenga más de 21 de ancho porque es lo que mide un folio cuando metéis aquí algo de un folio de un proyecto pues de ancho suelen tener 21 centímetros vale entonces pues que tenga más de 21 y ya está vale si lo queréis de 23 pues de 23 pues recortamos uno por cada bolsa evidentemente y luego las cosas que necesitamos un trozo de 10 o tira una cinta y tal para ponerlo aquí arriba aquí arriba vale da igual del ancho que tenga si es más ancho pues quedará más para abajo pero es indiferente la que tenga 10 de 5 centímetros pues de 5 de 4 de 4 de 3 de 3 lo que queráis yo este que tengo aquí en concreto yo este que tengo aquí en concreto de ancho mide 2 y medio bueno 2 y medio que serán 5 por lo que está doblado por detrás pero bueno que así cuando ya está puesto 2 y medio y al doblarlo quedará uno con algo vale queréis cortar una tira y le dobláis los así los dos laterales y lo queréis usar de la misma tela que la yo cuando no tengo un 10 que me vale cojo de la misma tela o del forro para que contraste un poco y se lo pongo ahí arriba vale pues como esto mide 40 yo siempre suelo cortar un poquito y más pues 42 43 para que no estés para no estar luchando vale entonces bueno pues que sobre un par de centímetros por cada lado para coserlo a gusto y una cremallera mínimo 40 centímetros vale yo estas que tengo son de 40 cuando tengo la oportunidad de usar las que tengo de como se llama la que tengo de que va por metros pues siempre corto un poquito más para trabajar más cómoda que la tenéis de 45 pues mejor os va a sobrar los dos lados sí pero vais a trabajar más cómoda pero bueno yo las tengo de 40 o de metros y entonces las de metros no me valía pues de 40 que también me va bien vale y una cremallera de 40 y estos son los materiales que vamos a necesitar bueno evidentemente la que tenga máquina la máquina el hilo y todas esas cosas vale pues nada hasta aquí la presentación de los materiales entonces ahora vamos con el primer paso bueno pues vamos con el primer paso decir que este primer paso es para hay como se llama para colchar vale bueno yo como voy a hacer dos dos fundas a la vez os lo voy a ir enseñando las dos mira en este caso ni lo voy a hacer por ondas ni en diagonal voy a usar los mismos cuadritos que tiene el diseño de la tela y entonces voy veis que he marcado aquí entre medias porque voy a hacer líneas rectas luego por aquí entonces se van a quedar esto como más mullido el cuadrito entero y estos cuadritos también se van a quedar más mullido yo creo que va a quedar bien también se podría hacer con estos de aquí adentro pero bueno ya eso yo creo que ya no los voy a hacer vale pero voy a hacerlo en este caso así he planchado un poco tampoco mucho pero bueno tenía unas arrugas muy profundas y he puesto estos alfileres para sujetar vale siempre pongo en el centro y luego las cuatro esquinas y en este caso que la voy a hacer en diagonal el acolchado pues he dibujado he puesto la es muy sencillo vamos no tiene nada he puesto la regla de aquí aquí he dibujado con frisión bueno este no es frisión pero bueno boli que se va con calor y lo mismo he sujetado vale no tiene más las dos bueno os voy a enseñar las otras bueno os voy a enseñar cómo le pongo los alfileres que realmente ya os digo es así uso estos alfileres se pueden usar alfileres imperdibles especiales para alcolchar porque son curvos vale yo tengo estos que son de clover y luego tengo estos veis que son curvos porque mirar cuando tú estás vas a sujetar con uno normal tendrías que coger toda la tela pero con este pinchas sale para arriba aprietas así un poco y ya está puesto no tienes que estar sujetando la tela como con un alfiler o sea con un imperdible normal vale voy a poner aquí también en la esquina y sale y ya está puesto este es un paso que la que no vaya a colchar se lo puede pasar directamente y os pondré en pantalla a qué minuto del vídeo pues tenéis que pasar si no vais a no este no está bien puesto tiene que quedar tiene que quedar bien estirada la tela voy a poner este de aquí es que teniendo una cámara por medio que te está entorpeciendo pues es complicado vale y bueno este paso como veis no tiene nada simplemente sin dibujar por donde queréis pasar con la máquina y ahora os lo lleváis a la máquina y es hacer líneas siempre empezar por el centro yo en este caso voy a empezar por esta y en el caso de aquí voy a empezar por estas líneas centrales siempre se empieza por el centro acolchado vale y bueno pues cuando las tenga las tenga todas todas acolchadas pues nos volvemos a ver bueno pues ahora ya viene el paso definitivo para las que tanto para las que habéis acolchado como las que no bueno mirar yo creo que voy a poner vale mirar bueno pues a lo mejor desde ahí no se aprecia pero ha quedado a ver lo veis aquí los como se quedan así en relieve ha quedado precioso lo he acolchado con el hilo con el que yo siempre coso mi hilo fetiche que tengo un vídeo donde os enseño mis hilos favoritos y este lo he acolchado en rojo vale pero me gusta me gusta acolcharlo con mi hilo normal y corriente bueno con el que yo uso siempre es un hilo como entre rosado topo así pero bueno está en rojo también ha quedado bonita mirar así lo veis ahí en rojito vale pues también ha quedado bien pero bueno pues nada ya lo tengo acolchado a ver yo voy a aclarar una cosa yo no soy experta en vídeos en cámaras en producción en nada yo tengo mi trabajo y hago estos vídeos por compartir por porque a mí me gusta porque ya tengo unas suscriptoras de pues desde que empecé pues que ya tenemos confianza pues me piden y tal la gente que llegue a estos vídeos y no me conozca de nada por favor no me juzguéis como si yo fuera una profesional de los vídeos o me digáis no cuentes tu vida privada de verdad es que es mi canal voy a contar mi vida privada o lo que me dé la gana contar y sé que esto es un tutorial y que va a ir para mucha gente que seguramente que no me conoce de nada y lo que querrá será ver la evolución de la bolsa lo sé pero es que yo sinceramente me debo a la gente con la que llevo tantos años y me lo han pedido entonces si en algún momento se me pues yo que sé me da por contar algo mío que sé que hay muchas personas que me conocen que les pueda interesar no no me juzguéis tan alegremente pasar el dedito o buscar otro tutorial de alguien que sea más profesional que yo que no pasa nada vale sólo quería hacer esta aclaración bueno pues nada como veis sigo con las dos bolsas a la vez esto es algo nuevo en mí siempre hago una pero digo mira voy a hacer las dos porque últimamente veo que halloween y navidad están como muy muy unidos pues nada aquí tal bueno ahora vamos a ver el siguiente paso yo lo que hago es cojo el plástico vale en este caso lo voy a hacer voy a cortamos de 40 por 25 voy a ponerlo al filo vale a ver qué tal queda y yo creo que no va a quedar mal entonces lo voy a dejar así no lo voy a poner más para abajo vosotras jugar con ello poner aquí lo que vayáis a meter si vais a hacer va a ser un proyecto pues ahora es el momento de medirlo si os queda bien pues lo dejáis así que no que lo queréis bajar un poquito lo bajáis y luego se recorta lo que sobra aquí vale y lo que voy a hacer ahora es sujetar cada una con lo que tenga yo con estas pinzas pues voy a sujetar aquí como deje en lo corte más largo vale de lo de los 40 pues no tengo ningún problema doblamos así vale meto a ver y vamos sujetando con pinzas que no tenéis de estas pinzas son muy baratas podéis coger pinzas de la ropa o yo que sé de las de de papelería mirar yo tengo por aquí estas que son de papelería pues con estas mismas con lo que tengáis con alfiler pues yo diría que no pues porque cuantos menos agujeros hagamos al al plástico pues mucho mejor vale y bueno cuando tengamos todo lleno de pinzas pues pasamos una costura un momentito vale pues ya está todo cogidito y ahora ponemos en la máquina a ver si os lo puedo enseñar pongo aquí el prensa telas y pasamos una costura lo más al borde posible vale voy a ver si puedo cambiar la postura de la máquina y os lo enseño bueno mira he metido esto lo sujeto con el prensa telas coloco la aguja lo más al borde a ver más al borde 22 milímetros o así que os sentís más segura poniendo el prensa telas pegado aquí y lo que movéis es la aguja para allá pues como vosotras queráis vale voy a empezar así a esperar a ver es que con la cámara y todo veis más o menos son dos milímetros según nos vayáis acercando pues vais a lo mejor tenía que haber puesto el hilo rojo pero es que como estoy cosiendo las dos a la vez mirar no voy a andar cambiando hilos esta funda son para mí no son para vender ni ni para regalar entonces vale bueno pues miramos un poquito y bueno pues se ha quedado ahí al bordecito vale bueno pues una vez que ya tenemos puesto el bies al nuestro plástico elegimos la que va a ser la cara delantera y bueno a mí me da igual porque las dos más o menos son iguales y bueno yo en yo en este caso voy a quitar los hilos lo que hago es sujeto con unos al con unos con unas pinzas alrededor para que no se mueva el plástico porque no me importa trabajar así si alguna se siente más segura darle un pespunte así aquí en los con que le dais un poquito así en los laterales es suficiente para sujetar el plástico pero vamos yo lo que hago es mido más o menos que esté a la misma altura coloco aquí una pinza otra pinza y por este lado igual yo lo he hecho un poco a ojo si queréis para que os quede bueno si lo ajustáis desde aquí abajo no hay ningún problema pero si no pues me deis la distancia de aquí y aquí que sea la misma distancia desde aquí desde el borde cuatro y medio y desde aquí desde el borde pues hay como 5 bueno pues le ponemos estas pinzas vale y un momentín y ahora vamos a empezar a hacer el sándwich con de la cremallera entonces mirar donde esté el cursor es el derecho de la cremallera vale tenéis que tener en cuenta no como yo si sois diestra el cursor va a la izquierda para poder tirar así que os queda de otra de otro lado tampoco pasa nada porque yo muchas veces me equivoco muchas dos como esta va a ser la parte delantera se supone que la cremallera tendría que quedar aquí vale bueno pues la ponemos derecho con derecho vale así la parte de arriba y yo lo que hago es que ya pongo también el forro vale entonces tendríamos así derecho derecho de la cremallera y forro y yo lo empiezo a sujetar con pinzas en esta parte si no os sentís seguras sujetarlo y lo hilvanais vale para oye pues mira yo me siento más cómoda dándole un hilvan pues perfecto yo lo voy a hacer así porque se tarda menos no por nada más y bueno vamos sujetando lo bueno ya lo tengo sujeto vale cuadrado la cremallera de tal forma que me quede justo aquí en el borde el pitorrito este del final si tenéis una cremallera más gran más larga pues trabajar es más a gusto que yo pero bueno y ahora lo que vamos a ir es y vamos a ir a la máquina yo hay veces que lo que hago para que esto no se me vaya lo sujeto también aquí con una pinza pero bueno que no es necesario vale y ahora os digo en la máquina cómo colocar el prensa te vale yo lo que hago aquí es cambiar el prensa telas por uno de cremallera y ahora viene la parte en que nunca lo colocó bien a la primera vale hay que empezar vale después no lo he colocado bien a la primera pero esto siempre me pasa es algo habitual en mí entonces yo lo que hago en este momento es que la patilla del del prensa telas de cremallera quede al borde vale al borde de la tela y ya la aguja va pasando por ahí el cursor como me va a estorbar lo que voy a hacer es meter la mano y abrirlo luego lo volvemos a cerrar veis pero ahora ya no me estorba entonces patilla al borde voy quitando ya las pinzas bajo la aguja y lo para atrás y ya empiezo a coser hasta el final vale voy a quitaros la máquina porque bueno voy a parar la grabación porque bueno esto ya es así hasta el final y es que a mí me estorba bastante la cámara aquí vale y es eso pues al filo y cosiendo yo creo que ya no tiene ningún ningún misterio si tenéis este otro prensa telas pues igual ponemos la tela al revés y ya está porque bueno este es de este este la verdad que está muy bien este doble pero bueno que es al filo y que la aguja vaya pasando pues sea es aún no sé medio centímetro una cosa así vale venga seguimos vale pues ya está cosido y ahora yo lo que hago es quitar este trozo de estabilizador o Juan en mi caso es Juan pues yo lo quito para rebajar la costura vale he hecho para atrás las dos telas y voy recortando con cuidado de no llegar a la costura evidentemente bueno en este caso voy a recortar la tela también porque como está como se llama esto acolchado veis donde están las las costuras del acolchado pues llega hasta el final y no voy a estar descosiendo entonces corto todo el trozo este que no vale para nada si fuera una guata ay que corto la cremallera una guata finita o un fieltro a lo mejor no hace falta pero bueno yo en mi caso siempre rebajo un poquito la costura vale ahora levantamos el forro que teníamos aquí supuesta una pinza y nos tiene que quedar una cosa así veis la cremallera para este lado y el forro lo echamos para abajo ahora lo acomodamos bien echándolo con los manos así para abajo vale a ver veis que por algunas partes me ha quedado más hueco y por otra menos si es porque como no tengo fuerza en el brazo izquierdo pues no puedo no puedo hacer la sujeción de la tela suficiente para para que quede perfecto pero bueno pues éstas serán mis mis bolsas de y me acordaré de este momento vale entonces ahora hacemos una fuerza una una fuerza una costura de refuerzo pues eso aquí al bordecito a dos milímetros o así con el pie de prensa telas para que nos quede esto así vale vamos esto bien echándolo para abajo así con la uñita es suficiente vale y bueno pues una costura de refuerzo y seguimos con ya veréis qué bonita nos va a quedar por si tenéis problemas de orientación con la aguja con el prensa telar de la cremallera os digo que ahora es al contrario antes hemos cosido por ahí ahora lo tenemos que poner por aquí y mirar veis yo dejo es pues eso como unos dos milímetros no sé si lo veis bien veis esto unos dos milímetros aquí y o si queréis guiaros que esta parte del persona tela siempre vaya por el borde y así no hay confusión vale y siempre teniendo en cuenta que el forro está un tirante vale por abajo cuando lleguéis al tirador que yo lo tenía bajado pues claváis la aguja levantáis prensa telas y ahora con cuidadito vale pues ya está ahora acordado de baja de prensa telas y ya hasta el final vale pues ya está hecha la costura de refuerzo vale y ahora que vamos a hacer pues la otra parte vale entonces ahora lo que hacemos es hoy la otra parte del derecho con derecho vale derecho con derecho y nos vamos hasta el borde y sobre todo esperar que lo subo más aquí sujetando cerramos un poquito más la cremallera si queréis que esté borde con borde que haya vaya vaya justo y aquí pues ponemos una pincita para sujetar hacemos esto todo alrededor y esta vez lo que hacemos es por aquí que tenemos el forro pues derecho con derecho del forro hasta arriba también veis teníamos la parte que hemos puesto del derecho cremallera y ahora enfrentamos el forro vale y bueno pues veis tenemos los derechos juntos o sea los derechos del forro juntos y los derechos de la tela principal también juntos ponemos pinzas todo alrededor y ahora volvemos vale ya lo tenemos todo sujeto volvemos a la máquina y hacemos lo mismo que hemos hecho antes con el prensa telas de cremallera una costura y bueno pues ya tenemos esta costura también hecha y ahora es exactamente igual que antes recortamos esta parte de la del estabilizador y hacemos una costura de refuerzo vale ya tenemos las dos costuras de refuerzo veis aquí aquí ahí está el forro enfrentado y bueno pues vamos vamos a cerrar la bolsa que es ya lo más sencillo lo más difícil ya lo hemos hecho que poner la cremallera yo creo hemos ajustado esto así que vamos al siguiente paso que es cerrar la bolsa bueno pues ya tenemos la bolsa así y ahora lo que vamos a hacer muy sencillito juntamos derecho con derecho y revés con revés tenemos que tener esto así subo para que lo veáis este no me sube más bueno una cosa así por un lado los dos reveses por el otro lado los dos derechos y ahora vamos a hacer una cosa que mirar la cremallera los dientes los dientes de la cremallera los vamos a colocar que vayan hacia la parte del forro veis hasta aquí hacia aquí entonces así los ponemos y empezamos a poner aquí esperar alfiler o pinza o pinza lo que queráis yo voy a poner pinza pero en la parte del forro a lo mejor es más cómodo poner alfiler y así pues vamos sujetándolo vale por todas partes poniendo poniendo pinzas y y ahora ahora os comento voy a voy a seguir poniendo las pinzas y ahora os comento mirar cuando vayáis a pasar por donde teníamos sujeto aquí el plástico esta pinza sujeta es todo vale y el plástico sigue sujeto vale veis aquí que teníamos el plástico vale si os sobra más de una parte que de otra no pasa nada esperar porque esto luego lo vamos a a poner aquí igual he echado los dientes para la parte que va de no está enfocando para la parte de aquí del del forro y ahora lo que vamos a hacer es coser todo alrededor empezando aquí en el forro dejamos unos 20 centímetros yo dejo diréis uy cuánto si será mucho pero es que para dar la vuelta para mí luego me parece mucho más como entonces empiezo aquí remato empiezo a coser todo alrededor llego aquí remato y dejo esto sin coser vale para dar la vuelta tener cuidado porque claro la máquina cuando vayáis cosiendo por aquí por el forro es muy muy blandito o sea muy finito entonces luego tenéis que ayudar un poquito a la máquina a que pase a esta parte pero vamos se cose de maravilla y bueno yo esta parte ya la tengo hecha que la he hecho con esta veis ya está cosido todo he dejado este hueco que son 20 centímetros vale y lo que hago ahora es recortar las esquinas aquí he recortado lo que me sobraba de aquí también veis en las esquinas sin llegar a la punta lo dejo así con una diagonal vale recortado todo alrededor y ahora lo que tenemos que hacer es dar la vuelta yo meto primero las esquinas así para adentro las doblo y voy tirando es que así es una maravilla y por qué dejo tanto pues porque aparte de que me facilita dar la vuelta a la bolsa yo lo coso lo de abajo no lo hago puntada escondida lo hago con la máquina entonces que más me da coser 5 centímetros que 20 con la máquina de coser o sea yo ahora lo que hago es que aquí meto la mano para sacar bien las esquinas bueno todo el mundo sabe cómo sacar dar la vuelta a una bolsa pero bueno yo lo que hago ahora es así empujar bien o si no metéis un palillo palillo chino de esto yo tengo un aparatito pero vamos yo creo que con la uña sale mirad al dar la vuelta que bien queda la cremallera al haber puesto los los dientes para el forro vale y bueno pues ya la tengo nada la vuelta y lo que hago ahora con esto es tan sencillo saco bien los las esquinas también de aquí vamos a subir saco la otra esquina y abro del todo la cremallera y ahora lo que hago es acomodar esta parte que va para adentro la meto bien vale si lo queréis hacer con la plancha con la plancha pero es que de verdad no es necesario y aquí si queréis vais poniendo pinzas que vayas sujetando esto que tenemos que coser ahora o alfileres mira es que se marca enseguida por cómo se va para para adentro como está doblado para adentro y ahora pasamos una costura de aquí aquí los 20 centímetros al borde citó con la máquina bueno esta también la he cosido mirar todo lo que sobra por aquí pero ya la cojo las tijeras veis y voy quitando todo nada dejó medio centímetro como mucho y voy recortando todo esto es para que vierais como en la otra ya os lo he puesto veis al llegar aquí hago así y voy recortando todo alrededor y se va quitando todo el exceso de cremallera de 10 ya queda el plástico todo junto y bueno pues nada voy a hacerle la costura a esta y a la otra y ya hemos terminado la funda ha sido fácil bueno ya tengo cosida la costura veis prácticamente no se nota y es que esto va a ir bueno ahora cortaré los hilos esto va a ir aquí abajo así que ya me contaréis a mí qué importancia tiene hombre si lo hacéis para vender o para un regalito muy especial bueno pero vamos yo para lo que la quiero perfecta ya tenemos nuestra bolsa opciones que se pueden hacer a hacerle profundidad pero no quería liaros quería haceros este este tutorial básico de esta bolsa que es súper sencilla y una cosa muy importante cuando no se tiene la cabeza donde se tiene que estar pues pasa lo que me ha pasado a mí en el punto anterior donde teníamos los forros por un lado las telas principales por el otro y os he dicho que se hacía la costura todo alrededor dejando un hueco es súper súper importante dejar la cremallera abierta vale súper importante para poder dar luego la vuelta que ha pasado que yo la he dejado cerrada y encima la había dejado por fuera con lo cual cuando he ido a recortar casi me la cargo ya lo he arreglado ha sido en esta lo he arreglado no ha habido problema pero bueno como podéis comprobar el tirador está en el lado contrario al que yo lo quería que ha pasado que cuando he intentado arreglar esto el tirador estaba bien pero lo he tenido que sacar el tirador y volver a meter y ya no había forma de meterlo al revés porque por el otro lado estaba cosido o sea que al final mira tengo un tirador en el lado derecho y otro en el lado izquierdo así son las cosas no siempre se puede hacer todo bien así que bueno pues nada pues ya tengo otras dos fundas y espero que bueno que no haya sido muy accidentado el tutorial tengo muy poco espacio para hacerlo porque encima estoy con la oposición y todo entonces tengo muy poquito espacio y bueno pues ya fuera de este tutorial iré haciendo cositas que me ocupen menos espacio menos tiempo perdón menos tiempo para hasta que hasta que llegue enero ya en enero seguiré con la oposición pero de otra forma vale bueno pues nada que ha cuna matata viví deja vivir carpe diem aprovecha el momento por favor y nada que me despido con esta funda paloma punto 5.0 venga un besito adiós